Ahora no quiero No quiero saber Ahora no quiero No quiero saber Tengo que me despachar Ando aquí con una Aumento Com una caja en la parte de atrás Com una caja en la parte de atrás Ando aquí con una caja en la parte de atrás ¿Vas a grabar? Ahora no quiero No quiero saber ¿Vas a grabar? 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 ¡Va a grabar! ¡Vamos a grabar! ¡Va o dólar! ¡Vamos a grabar! Ah, ¿cuál es tu? Ahora no me deja desligar Ahora no quiero No quiero saber ¿De qué? ¿Será? Oito y meia, nueve y pico, oito y tola Ahora no quiero No quiero saber Ah, ¿cuase que estaba? Y ahora voy a matar estas para a jugar ¡Papapapá! ¡Dá, ahora! Olhe-me para este desperto Y así que se hace ¡Pocaraças! Ahora no quiero No quiero saber Un salito que es una maravilla Ahora aquí el ar condicionado Ya le pasó a manía ¿Vale? Ya, creo que voy a abrir el teto Ya Voy a levantar ¡Aaah! Impresión de los oídos ¡Papapá! ¡Papá! 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 ¡Oh, oh! No digo que no conseguir No conseguir El Lidl Comprar Y baterías recargables Ando siempre Ando siempre A procurar A precisar de ellas Nunca Se van estrangando O no lo sé ¿Qué se pasa? ¡Papá! 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 Estaba a decir Que esto cuidaba mal ¿Papá? ¡Papá! Me influenciaba mal Que ahora ya vim aquí Com... 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 ¡Papá! Com... Com... ¡Papá! 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 si me ha alternado ahora como es que hago paulino voy a dar la vuelta rotunda para no cortar aqui y a dire y a dire y 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